Johnny Araya, candidato oficialista a la presidencia de Costa Rica, renunció a participar en la segunda vuelta que se celebrará el 6 de abril. El aspirante por el Partido Liberación Nacional argumentó escaso apoyo para continuar hacia los siguientes comicios, a pesar de que la constitución de esa nación se los prohíbe. Al respecto, Araya justificó la decisión en dificultades y obstáculos. En la primera vuelta, Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudadana ganó con el 30.64% de los sufragios, Araya con el 29.71%.